Es un consultorio que como lo ven yo les decía que más que un consultorio ya casi es un centro de salud porque tiene una amplitud con posibilidades para atender hasta 5.000 vecinos. Ahora mismo creo que hay algo más de 1.000 pero poco más de 1.000 y esto tiene posibilidades por la amplitud que tiene para atender incluso a 5.000 vecinos con lo cual pues una de las infraestructuras más que necesitaba remodelarse aquí en este área del...